Ya hay primeros eliminados en el nuevo reality Los 50 que se estrenó este martes a través de Telemundo en Estados Unidos. Juan Vidal, Samira Jalil y Julieta Grajales son los primeros tres eliminados de esta competencia que nos tiene, miren, comiéndonos las uñas de los nervios. Y muchos pensamos, ¿cómo le van a hacer para explicarnos este reality? ¿Cómo le van a hacer para que nos empecemos a aprender y enganchar con cada uno de los 50 participantes? Pues estamos de vaya a vaya. Ya hubo pleitazo entre Manelic y Tali. Además, encontronazo entre Juan Vidal y Rey Grupero. Se quedarán con la boca abierta de las consecuencias que trajo este pleitazo que llegaron a tener entre Dimes y Diretes, entre Rey Grupero y Juan Vidal. Además, intensos encuentros entre Bebechita y Brandon, entre Dania Méndez y Rey Grupero. No, 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 no. Entre Isa Castro y Rey Grupero. Ay, Dios mío. Es que es un reality que de verdad tiene mucho que darnos y hoy vamos a desmenuzar. Pasito a pasito estuve anotando aquí los puntos para que no se me olviden porque son un chorro de cosas que de verdad, miren, empezó en una alfombra en donde fueron presentando a los participantes en grupos de 10. Uno de los primeros grupos estaba Manelic y Tali, que ahí se estaban llevando muy bien, iban todas muy bien, muy contentas, tomándose fotito, Manelic agarrada de Lambda García. Pero ya más al ratito, Tali, esta sonorencia actriz, que bueno, tiene un toque de villana nata impresionante que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar. Ya le había dicho a Manelic, de hecho aquí lo anoté porque no se me olvidará. Le dice, tú me caes bien, Manelic, pero necesito que te mantengas al límite. Miren, de inmediato, o sea, luego le dijo, necesito que te mantengas al límite porque esa rosadita de manos, o sea, como que yo creo que lo que dio a entender es que cuando la saludó le hizo como que así, yo creo. Es porque eso no lo pasaron. Ya desde ahí ya se estaban empezando a generar los conflictos. Bueno, el encontronazo entre Juan Vidal y Regrupero también. También recuerden que Juan Vidal fue expareja de Cintia Clitbo, terminaron muy mal. Después Regrupero fue pareja de Cintia Clitbo y se unió Regrupero con Cintia Clitbo para denunciar a Juan Vidal de que también le debía dinero Juan Vidal a Cintia Clitbo. Bueno, todo un relajo que se armó. El punto es que entre el juego y el juego, pues los dos se estaban con la energía muy tensa. De hecho, Regrupero le hizo mucha carrilla dentro de un juego de que lo habían sacado y había salido nominado Juan Vidal. Después, tras esa carrilla, Regrupero también sale sentenciado en el primer juego, que era que los conejitos les estaban tirando bolas rojas a todos los integrantes y quien le caía la bola iban saliendo sentenciados hasta quedar. A ver, ¿cuántos sentenciados quedaron al final? Aquí lo tengo. Es que de verdad fueron tantos. Miren, quedaron sentenciados Dania, fue la primera, Samira, Bebechita, Juan Pablo, Fernando, Julieta, Yanmarco, Maki, José, Juan, Regrupero y Glenda. O sea, fueron cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce sentenciados de esta primera ronda, donde ya sabemos que salieron Juan Vidal, salió Samira y salió Julieta Grajales. Que, por cierto, ella había hecho casting para Survivor y pues finalmente no quedó. Oigan, pero bueno, yo les contaba que Juan Vidal, para terminar este tema de Juan Vidal y Regrupero, pues hubo una plática ya en la salita en donde Juan Vidal dijo que la pasó muy mal, que para él hacer reality es algo de catarsis, muy fuerte para los actores, porque hay una división muy evidente entre la gente que hace reality y los actores. Hay una separación ahí que saben que siempre hay pique entre estos dos bandos, ¿no? Y bueno, Juan Vidal dijo, me mandaste al psicólogo, le dijo al Regrupero, me mandaste al psicólogo. Y Dania Méndez también estaba ahí y dijo, ¿a ti también te mandó el psicólogo, Regrupero? Sí, es que Regrupero es como un demonio de Tasmania, cuando te chin, te chin, pero tiene buen corazón, Regrupero. O sea, sí es una persona que da carrilla y es un villano también que chin. O sea, ya al final, fíjense que los dos hicieron las paces, le ofreció una disculpa a Regrupero porque al final, pues, él no quiere estar, pues, siendo una mala leche dentro de esta competencia. Se dieron la mano, se abrazaron y se disculparon. Fíjense que parecía que sabían que Juan Vidal iba a ser eliminado en esta competencia, que se dio esta reconciliación entre ellos dos y limaron las perezas, limaron las perezas. Fíjense, tremenda sorpresa entre Potro Caballero y Fer de la Mora, que la acabamos de ver en Reto Cuatro Elementos. También vamos a conocer un poquito más de su romance. Si ellos habían sido novios años atrás y se volvieron a reencontrar, Fer de la Mora se separó, estuvo casada. Potro, pues, también ya está solterito y ahora ya se reencontraron y son pareja de nuevo. Entonces, se reencuentran aquí en este reality show para contarnos su historia de amor, que seguramente dará mucho de qué hablar. Otros que se reencontraron también fue Brandon y Bebechita. Yo se los conté que este encuentro incómodo iba a dar mucho de qué hablar. Finalmente se saludaron muy bien. Brandon se acercó a Bebechita. Bebechita entre risa y risa, como medio coqueteándole un poco. Finalmente van a dormir en el mismo cuarto. Bebechita estuvo sentenciada. De hecho, Brandon por ahí estuvo pidiendo votos para Bebechita. ¿Por qué? Porque la dinámica fue así. Primero dividieron los grupos de 25 en 25, lo que yo entendí más o menos, grupos así, entre dos. Todos hicieron dinámicas. El premio es de 350 mil dólares, pero se van a ir sumando y van a ir restando también dinero al premio. Entonces, fue una primera dinámica en donde se fue la presentación y toda la cosa. Después, todo el grupo se unió en una dinámica en la que salieron estos 12 sentenciados y se fueron a una prueba de sentencia donde Maki resultó ganadora. Estaba entre Samira y Maki. De hecho, Maki habló con Samira de decir, oye, nos soltamos las dos juntas y yo te ayudo o quien se suelte primero ayuda a la otra para que voten por ella y no se vaya. ¿Por qué? El punto es que Samira se baja y Maki sale vencedora. Después de esos 12 sentenciados, hay una votación de los demás integrantes para que tú votes quien quiere que se quede. Evidentemente, se salvaron los demás integrantes que fueron... A ver, la gente votó así. La gente que no estaba sentenciada dejó en primer lugar a Dania Méndez. Después, pues se salvó Bebechita, Juan Pablo, Fernando, Gianmarco, José y Regrupero y Glenda. Eliminados quedaron Samira, Julieta y Juan Vidal. Fueron los tres primeros eliminados. Todos extrañó mucho que Samira saliera eliminada porque en dónde estaba el acuerdo, ¿no? De decir, oye, pues se supone Maki que me ibas a ayudar a que la gente que iba a votar por ti también votara por mí para que me quedara. Eso no sucedió. Al final no hubo una organización. Imagínense, son tantos. Imagínense, eran 38 personas votando por otros 12. Bueno, 39 porque Maki no estaba ya. Maki ya estaba salvada. Estaban votando para que, obviamente, pues se quedaran. Hay mucha desorganización. Estaban muy frustrados porque Samira se había ido. O sea, al final, pues fue de las primeras eliminadas. Ahora, también hubo otro encuentro entre Juan Vidal con Julia Gama y Rafa. Que saben perfecto que Juan Vidal era team de New York. Y Julia Gama y Rafa estaban en el team de Laura Bosso. De hecho, Julia Gama parece tarotista porque le echó la suerte a Juan Vidal de que no iba a durar en la competencia. Y dicho y hecho. Bueno, también, pues Kim Chantal y Suavecito que entraron en pareja. Hasta el momento, pues ellos no dieron en este primer episodio alguna polémica de qué hablar. Pero sabemos que sí habrá de qué hablar entre ellos. Pues todos van por el dinero. Todos van por el dinero. Bueno, Isa Castro y Regrupero se reencontraron también. Isa saludó de beso a Regrupero. Miren, ahí también hay un amor-odio entre ellos dos. También Isa, cuando vio a Regrupero sentenciado, pidió que votaran por él. Se festejó cuando lo salvaron. Ahí andaban buscando que se dieran un besito. Nicole Chávez estaba ahí apoyando de que se dieran ese beso. Pues no. Todavía vemos que Nicole se está llevando con Regrupero. Se lleva muy bien Nicole Chávez con Manelik. De hecho, quedaron en el mismo cuarto y celebraron que iban a estar juntas. Daniel no había quedado en el cuarto de Manelik y fue y cambió los nombres y se metió al cuarto de Manelik y se lo permitieron. Bueno, Thalí ha estado como villana durante todas las tres horas que duró el programa. Primero, en el equipo contrario, en la primera dinámica, empezó a llamar losers a los demás. En la dinámica de los conejos que estuvieron tirando las bolas rojas, pues ella estaba diciendo, ¿por qué están haciendo tanto ruido? O sea, es la diferencia. A los actores nos ayudaron a guardar silencio para concentrarnos. Y Manelik escucha y dice, aquí no, aquí todos somos iguales, somos los 50. Y bueno, Thalí se enciende y le dice, a ver, ¿qué, qué, qué pedo? Así como retándola a pelearse, Manelik se controló porque no pueden llegar a los golpes. Quien llega a los golpes es expulsión inmediata. El roce está fuerte entre ellas dos. Aunque nosotros ya sabemos el spoiler, por supuesto que, pues ya se llevan, ¿no? Ya se llevan. La cosa se pone intensa, mis doggis queridos. A mí me gustó mucho el reality. Está muy rápido. Me gusta que haya eliminados de una vez. Estuvo muy bien explicado. De pronto no entendía yo cómo lo iban a explicar, pero finalmente empezó muy interesante. Hay mucha gente conocida. Hay mucha gente que evidentemente la hemos visto en otros proyectos y en otros reality shows. Y bueno, a mí me hicieron ver hasta los juegos, cosa que a mí no me gusta ver los juegos. De pronto es como de, ay, no, qué hueva, mejor me voy a las polémicas de inmediato. Aquí no, aquí está muy interesante. Me encanta ver a mi Fer Luzada, que le está echando todas las ganas del mundo. Por supuesto que hay muchos integrantes que también hay roces. Fer de la Mora que no puede ver a Salvador Cervón. Y recuerden que estuvieron en Retro Cuatro Elementos también. Esto se va a poner muy interesante. No todos los días va a haber eliminados. Va a haber diferentes dinámicas. En esta ocasión, por ser el primer episodio, hubo eliminados. Hubo tres. Ya quedan 47 integrantes de los 50. Así que poco a poco se van a ir eliminando hasta llegar a los finalistas. Si no quieren saber quiénes son los finalistas, mis doggis queridos. Porque este reality ya fue grabado y está pausado hasta los finalistas. Porque lo que yo sé es que será una final en vivo. Yo me despido. Les mando un besote. Yo me quedo con los que sí les interesa conocer quiénes son los finalistas. Porque este es un spoiler grandísimo que les voy a adelantar. Bien, mis doggis queridos. Para los que se quedaron, aquí les va el tremendo spoiler grandísimo de los finalistas que llegan evidentemente hasta la última recta de los 50. Este reality que acabamos de empezar. Ahí van los finalistas. Son 3, 4, 5, 6 finalistas. Fernando Lozada. Bravo. Potro Caballero. Bravo. Finalista. También está Ana. Lorenzo Méndez. Brandon Castañeda. Sí, Brandon llega hasta la final. O sea, finalista. Y Douglas. Fernando Potro. Ana Lorenzo. Brandon y Douglas son los finalistas de los 50. Imagínense derribar a 44 integrantes. Está cañón y mis respetos. Por supuesto, esto se va a poner interesantísimo. Muy recomendable los 50. No se lo pueden perder a partir de mañana. Mis doggis queridos. Les mando un besote sabroso. Seguimos con más chisme y más rebambaramba que está surgiendo. Y más entrevistas que les tengo planeadas de todo lo que está pasando actualmente. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!